La Fiscalía General del Estado de Nuevo León adelantó que ya alista en las primeras imputaciones hacia los involucrados en la muerte del ganadero Gustavo Levy. El vicefiscal Luis Enrique Orozco detalló para Telediario Nocturno que la investigación avanza rápido. Ha sido bastante rápida y dinámica la investigación. Consideramos que en los siguientes días estaremos haciendo las imputaciones correspondientes contra personas de quienes se sabe se encuentran involucradas en este evento. Asimismo, informó que los cinco hombres que murieron tras la volcadura de la carretera Monterrey-Colombia no han sido identificados y que iban huyendo hacia otros estados del país. Sabemos de manera informal que se dirigían hacia diversos estados de la República, es decir, probablemente huían del estado de Nuevo León cuando sufrieron este percance que finalmente les provocó la muerte. Orozco aseguró que los hechos no son equiparables a los de Don Alejo Garza, pues a diferencia de Levy, Don Alejo fue extorsionado por un grupo criminal y tras un enfrentamiento que dejó a cuatro sicarios muertos, él también perdió la vida. No quisiera equiparar, arquitecto, me parece que los eventos tienen características diversas. Por tal motivo, Luis Enrique Orozco descartó que existieran amenazas previas en contra de Levy por parte de algún grupo criminal. Un grupo de personas irrumpió en este rancho en días previos a la llegada del señor Levy. El funcionario recalcó que Levy iba llegando a la rumorosa cuando encontró a sus trabajadores privados de su libertad, lo que desencadenó el asesinato de él y su trabajador. Telediario Miranda Arias